¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve la pelota aquí en la primera parte y nos ponemos las pilas! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve en el tiro de esquina al área Ahí está Se cruza bien para tapar la pelota El fútbol no está hecho para jugarse con las manos A salvo que sea arquero Por eso el árbitro dice penal Hay expectativa enorme con el disparo ¡Gol! La verdad es que el penal está bien pateado El tiro va por el medio El arquero que va al costado Y la ve pasar Mientras que se convierte en gol El penal siempre está bien pateado Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Ha llegado muy bien a robar la pelota Fernández Fernández Esta puede ser buena Palmas para el arquero Fernández Parece muy buena oportunidad en el tiro libre Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Estim para el que no contenten Influ favour ¡Nos vemos! ¡Por qué! 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 El guardamete que abaraza el balón Se le fue el balón nada más Ahí está el remate Ha estado sensacional el arquero Vaya zapatazo que le ha metido Mario Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada Ahí lo vemos de nuevo Vaya disparo, pero por favor, esa atajada Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada Y ahora el córter corto que busca el compañero Gran pelota atrás Fernández Cayó otro Y poquito a poco están aumentando la ventaja Volvamos a ver repetida la jugada De donde viene el pase Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera Y al primer palo Pero bueno Ahora vemos Que eligió bien Y está festejando el gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Se equivoca en la marca Cruz Azula Y tiro libre para el rival Entra bien Y la pelota sale disparada ¿Quién le quita la pelota al Cruz Azul? Hoy me parece que nadie Hay equipo que teniendo la pelota Sabe lo que tienen que hacer Fijate esto que estamos viendo hoy Encima que van adelante del marcador ¿Qué más se le puede pedir? Ahí va generando presión en el campo rival ¡Uy! Increíble Mario Ya estaba gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros Ni el público Termina el primer tiempo Hay bronca En la hinchada local Marito El penal no le gustó Señores todavía quedan 45 minutos por delante Está bien El penal es medio dudoso Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hay que calmarse Queda todo el segundo tiempo Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno Esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Guarda con el envío Fácil la pelota Para el portiro Le vamos a dar la derecha El árbitro Fuera de juego Ay Qué pena Qué pena Qué pena Por muy poquito Quedó en posición adelantada Una lástima Ángel Sepúlveda Cambia la posición de la pelota Pablo Barrera Buena posibilidad Para una contra ahora Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Después de una buena serie de toques Perden la pelota Qué manera de perder el balón Pablo Barrera A ver quién se queda con la bocha Ahora Muy inteligente el rival Arrinconándolo Presionándolo Para sacarle la bocha Aguanta bien Esa presión La cuida Excelente el quite Gran presión en el ataque Ojo Ojo que acá hay gol Gol Puede ser el arranque De la reacción Están metiéndose De nuevo en el partido La verdad que en un partido Como este Que se defendía Más que los que atacaban Y encuentran Un gol Es milagroso El partido Por ahora Dos a uno Lorenzo Farabelli Solo le queda el arquero Una falta de texto Lo van a echar me parece Después de esa No queda otra que sacarle la roca No le quedaba otra opción Fernando Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Ha pasado muy cerca Esa pelota Qué bien le pegó Pero no entró Querían aprovechar La pelota parada Y al final Esa pelota ha pasado Muy cerquita Y yo pensé Que esa pelota entraba Atento con el pase Y la jugada Que no se concreta Ya entramos En el último cuarto De hora De partido Muy buena entrada La pelota Al costado Me parece Que el técnico Ya tiene un cambio Preparado Gutiérrez Lorenzo Lorenzo Farabelli Ahí va el disparo Largo Maravillosa La extensión Del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Con disparo largo Pero fue mejor La atajada Ahí lo vemos De nuevo Este disparo Larguísimo Y la enorme atajada Que nadie diga Que el técnico Se está arriesgando Lo que quiere No arriesgar su puesto Pone hombre en ataque Lo que necesitaba Un rematador Como este Corner Al corazón Del área Y ahí se viene El rechazo Lo liquida Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro Se aleja Escuchá Fernando Como anima A su equipo Para buscar el empate Ahí se viene La transición A toda velocidad La ha dejado La pelota justita El rival Fernández Pase bastante Peligroso Sepúlveda Es una sensacional Tapada Se viene Un tiro de esquina Con un gol Pueden terminar Ya con el partido Se realiza este cambio Uno para intentar Contagiar con su energía Al resto de jugadores En la cancha Y así mantener el resultado El corner Que llega al área Y hasta acá Llegamos con esta acción Entra bien Pero no se queda Con la pelota Ojo Ojo que el árbitro Está sumando Tres minutos Al partido Guarda con esta Que el camino Del ataque Los puede llevar A la igualdad Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene Una ocasión Se viene Cerca del final Mucho gol Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca Ventaja Así el referí Señala el final De los 90 minutos Con el partido Igualado Otro